Vamos a dar paso a nuestra última ponencia, que además ya casi no necesita la presentación porque, como podréis ver, es nuestra compañera. Estoy un poco pesada ya hoy. No contéis conmigo ya en un tiempo. Bueno, pero así nos ahorramos las presentaciones. María, adelante, todo tuyo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Un placer poder estar compartiendo este día con todos vosotros y todas vosotras. Y más aún el poder compartir con mi compañero Pedro Vega la presentación de este tema. Ya no sé si es presentación porque creo que no ha habido nadie en toda la mañana que no haya hecho referencia a este tema de la creación de los servicios de psicología clínica. Todos los compañeros que han ido participando lo han mencionado, las compañeras de otras comunidades. Y yo creo que es el tema hoy por hoy de los más presentes dentro de nuestro colectivo. ¿Por qué decide SESCA hacer esta encuesta? En un primer momento, ya lo ha comentado Antonio, nuestro punto de inicio, la declaración de Antequera, cómo esa defensa de la especialidad y esa defensa de poder llevar a cabo de una manera eficiente y de calidad nuestros tratamientos era uno de los principales objetivos de SESCA y difícilmente en las condiciones en las que trabajamos actualmente, esos objetivos se pueden alcanzar. A través del contacto con otras asociaciones, vemos que también este es un debate que están teniendo, que están votando, que se están organizando, que están de alguna manera reivindicando ante las instituciones públicas. También lo vemos en otras sociedades científicas y foros profesionales, AMPIR, el Colegio de Psicólogos. ¿Vale? Y también cuando nos hacemos una idea del mapa de recursos que tenemos actualmente en Andalucía. ¿Pedro, pasa? Nuestro mapa de recursos, no solamente en cuanto al número de profesionales que estamos actualmente en el servicio de salud, también si tenemos en cuenta nuestra posición en los puestos de dirección o de coordinación, por la importancia que tiene a la hora de tener voz propia, a la hora de poder hablar de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, lo que nos encontramos es lo siguiente. Estos son los últimos datos que el Programa de Salud Mental nos informa en cuanto a recursos humanos. Estamos hablando de una ratio de 3,33 especialistas en psicología clínica por cada 100.000 habitantes. Ya lo había dicho Antonio anteriormente, en comparación con la media nacional, que es de 6, o la media europea, que es de 18, nuestros datos presentan una grandísima precariedad. Si pasamos al tema de los órganos de decisión, vemos que, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con los coordinadores del Plan de Salud Mental de Andalucía, están ocupados y lo han estado anteriormente por especialistas en psiquiatría. No hay una representación por parte de psicología clínica. La misma situación nos encontramos en las diferentes direcciones de la UGC de Andalucía. Casi el 90% de estas unidades están dirigidas actualmente por especialistas en psiquiatría. Si dejamos las direcciones y nos vamos a hablar de la coordinación de los dispositivos, de los cargos intermedios, aunque aquí tenemos una presencia, sigue siendo totalmente minoritaria. Podríamos destacar provincias como Málaga o Huelva, donde nuestra representación es inexistente. Según la app de salud mental, en cuanto al número de dispositivos, en cuanto al tipo de dispositivos, la parte entre psicología clínica y psiquiatría también es muy desigual en todos los dispositivos. Únicamente en las unidades de rehabilitación hay una mayor presencia de especialistas en psicología clínica, pero en el total encontramos que frente a casi los 500 especialistas en psiquiatría no llegamos ni a casi la mitad. Toda esta fotografía que plantea María de la situación actual de nuestra especialidad tiene un contexto, un correlato de proceso, tanto histórico como conceptual. No me quiero extender mucho con el tema del desarrollo histórico, porque creo que lo ha desarrollado bastante bien el presidente de la Comisión Nacional. Entonces, solo simplemente destacar que tenemos que tener en cuenta que la puerta de entrada a que seamos y que estemos trabajando ahora como especialistas en el sistema sanitario nos la abrió la propia psiquiatría. Una psiquiatría, algo bastante distinta de la de ahora, una psiquiatría que abogaba por la reforma psiquiátrica, que abogaba por el desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos, por la salud comunitaria, y que con la reforma planteó el desarrollo de los equipos multidisciplinares de salud mental, que fueron el origen de tenernos incorporados como rol al psicólogo en dichos equipos. En concreto, en Andalucía, esto se tradujo con una apuesta institucional por el servicio de salud con la creación del IASAN, que desarrolló tanto la formación de los PIR como otra serie de dispositivos y de centros de salud mental. Y señalar también todo ese proceso de 20 años, de lo que decía la compañera gallega, de paso de técnicos de gestión, homologados al área de personal, acabar pudiendo llegar a ser facultativos especialistas de psicología clínica con la ley del 2003, la ley de ordenación de profesiones sanitarias, a cambio de dejar también una parte de la psicología fuera de dicha situación y con lo que ha supuesto posteriormente de conflictos. A nivel conceptual, si partimos en psiquiatría y psicología clínica de una base de referencia para los problemas de salud mental en la psicopatología, tanto en su vertiente nosológica de la descripción de las enfermedades como la semiótica más cercana a nosotros del estudio de los propios síntomas de enfermar, pero sí tenemos que partir de que no tenemos un punto de partida común. Me da la impresión que no se está viendo la diapositiva entera. Bueno, digo, la psiquiatría está anclada en una formación anclada en la medicina con una tradición muy antigua ya en la atención a la salud, a la enfermedad, mientras que psicología viene de una tradición más centrada en el estudio del comportamiento humano en general y del área de la psicología que no deja de estar muy cercana a las ciencias sociales y a la filosofía de la cual éramos parte hasta hace bien poquito. voy a intentar reducir no sé si ponerlo en modo presentación un segundillo no lo veo hay una cosa que sí creo que nos diferencia y que tenemos que volver a poner en valor que sería nuestro punto de partida somos la profesión que está centrada en el estudio de lo psicológico, del comportamiento frente a otras profesiones que aunque tocan estos aspectos de lo psicológico pero que lo tocan de una manera marginal así, por ejemplo, medicina de sus 360 créditos de formación universitaria solo 30 créditos están relacionados con el área de lo psicológico en psicología estamos manejando todos los créditos de nuestra formación en las distintas variantes, en los distintos aspectos de la atención al espacio de lo psicológico por eso queríamos plantear un poco cierto dilema o cierto debate sobre hasta qué punto tendríamos que ir valorando, tener unas referencias solo quedándonos con la psicopatología como referencia de ciencia base sobre la que trabajar y desarrollar nuestro conocimiento o dar un paso a un análisis o un trabajo más desde una visión psicobiográfica de las personas y de sus procesos de salud y enfermedad ¿cómo eso implicaría ir planteando o cuestionando hasta qué punto el diagnóstico no es lógico no es suficiente o habría que reincorporar una evaluación más funcional y relacional del comportamiento hasta qué punto es tan fundamental la objetivación de los síntomas, la etiquetación o dar paso a una mayor significación personal y social de la propia conducta hasta qué punto entender a las personas que acuden a demanda de nuestros servicios como enfermos mentales o entenderlos como personas con las que necesitamos coparticipar en sus procesos de salud y enfermedad o entender la enfermedad mental como el espacio propio solo de trabajo o incluirla como parte de un trabajo sobre el desarrollo de una salud más íntegra eso vendría a poner en cuestión al debate entre si quedarnos como una psicología clínica clásica amparada en la psicopatología o entender una psicología clínica como una parte de una visión más global de la salud de una psicología de la salud volviendo un poco a nuestro sentir a nuestro funcionario de nuestro proceso de trabajo ya en el sistema andaluz de salud nos vemos con estas características con estas cuestiones que nos afectan muy de lleno a nivel profesional una cartera de servicios y competencias profesionales mal definidas que se han comentado en distintos momentos una situación muy anómala dentro del servicio andaluz de salud de ser dos especialidades en un mismo servicio y nuestra visión de lo psicológico como algo transversal en la salud eso ha hecho que nuestro proceso nuestra dinámica de funcionamiento pues haya dado una serie de cuestiones desde la que ya habíamos hablado antes de una incorporación a medias tintas donde somos menos personal donde tenemos más inestabilidad laboral menos plazas hemos empezado teniendo que partir de sernos sanitarios, etc. una cuestión de una pelea una adaptación al modelo médico que ha supuesto una lucha por intentar emular un modelo de trabajo en despacho de la psiquiatría y centrado en tratar de seguir una pelea con el cupo con los datos con las primeras consultas con las revisiones siempre imposible de alcanzar se han dado también una situación de territorios más verados de los cuales también hemos huido nosotros y que también nos han puesto muchas trabas para poder participar en ellos como es todo el trabajo en unidades de agudo el trabajo con TMG las cuestiones de la continuidad asistencial etc. Por último sería un poco el tema de cómo hemos desarrollado un cierto miedo a la libertad en el sentido de hasta qué punto nos atrevemos a salir del paraguas de la psiquiatría de la salud mental para explorar todo el campo que tenemos ahí transversal de la psicología de la salud todo ello nos ha llevado a esta vivencia de que en algunos casos más que soporte institucional el sistema se ha convertido en una losa en el sentido de una negación y un ahogamiento de la presencia de la demanda de atención psicológica per se una vivencia o un señalamiento como una dedicación como profesionales a los problemas menores de la salud mental una atadura a esos indicadores de actividad médica que poco tienen que ver con nuestros planteamientos de procesos terapéuticos un acondicionamiento al tema de los diagnósticos a la etiquetación que condiciona y despersonaliza la relación con los pacientes un trabajo en paralelo con todo el tema del tratamiento farmacológico que en muchos casos antecede y pospone nuestra intervención y el último término esta cuestión que se deja caer en cualquier situación de en qué medida lo psicológico es algo que todo el mundo puede hacer haciendo algún cursillo dando algún consejo o hay que pelear por ese espacio propio de competencias del psicólogo especialista como marca la propia normativa del funcionamiento del sistema de un sistema público de calidad sanitario ¿no? En este contexto en el que se está hace la consulta consulta especialista en psicología clínica del sistema sanitario público andaluz sobre la creación de servicios de psicología clínica en la participación en la participación en una representativa en cuanto a la situación profesional están compañeros estatutarios fijos temporales presidentes y todo este pool de compañeros y compañeras que están ahora mismo entrando y saliendo del sistema sí que podemos ver que más del 70% de las personas participantes están asociadas a SESCA ¿vale? A la pregunta en concreto que planteábamos de nos gustaría conocer tu opinión respecto a la creación de servicios propios de psicología clínica el 88,5% de las personas nos comentan que estarían de acuerdo ¿vale? Luego se planteaban también una serie de preguntas más de tipo cualitativo de entrada por ejemplo ¿qué competencias tendría que cubrir ese servicio de psicología clínica? Y estas son las líneas generales que se reflejaban por un lado la evaluación tanto desde el punto de vista clínico y psicométrico como de procesos y de resultados hay una demanda de una recuperación del tercer nivel de atención de la salud mental en todas las áreas de unidades de agudos de trastorno mental grave de trastornos de personalidad de trastornos de la conducta alimentaria que se han ido perdiendo por diversos motivos y que consideramos necesario recuperar hay un planteamiento de poner en valor también todo lo que son los tratamientos psicoterapéuticos de una manera arreglada y definiendo incluso unidades específicas que regularicen esa intervención hay un trabajo una demanda de trabajo sobre la atención infantil-juvenil como una referencia importante y desde un modelo más evolutivo que parta desde la propia gestación a los distintos procesos de desarrollo infantil adolescente para atender esa demanda más que desde otros modelos hay una demanda del abordaje de la psicología de la salud ese espacio generando toda una serie de programas transversales donde se señalan experiencias y deseos de que se acerquen a casi todas las especialidades médicas que tenemos está el campo que está en pleno desarrollo ya de la psicología clínica en atención primaria y todo lo que se supone en relación a él todo el campo que se comenta de la promoción y prevención de la salud el campo que tenemos bastante vetado de la gestión la coordinación y la coordinación intersectorial que nos permita tomar decisiones definir propuestas y programas más específicos y todo el campo de la docencia e investigación que en muchos casos ha estado muy condicionado por intereses o financiaciones que son más ajenas a nuestro territorio también hemos podido ver todas lo que son las ventajas y los inconvenientes que los compañeros y las compañeras valoran que tendría el poder ir avanzando en este objetivo de los servicios propios una de las ventajas que más valora es la de poder tener una voz propia poder estar en aquellos sitios donde se nos pueda escuchar y donde podamos plantear nuestras necesidades nuestras indicaciones el otro gran sector que más se ve como ventajoso es lo que tiene que ver con la organización de una forma mucho más autónoma es súper importante el trabajo que ha presentado José Luis necesitamos nuestros tiempos necesitamos nuestras agendas necesitamos otra manera de trabajar alejada de lo que es el modelo médico en este modelo no somos eficaces permitirían el tener servicios propios el visibilizar la demanda también se ha comentado mucho a lo largo de la mañana cómo queda de alguna manera oculta en la demora esa demanda específica que tiene la sociedad hacia psicología clínica el tema de la transversalidad a la salud queremos estar en salud mental pero queremos estar en primaria y queremos estar en esto de las especialidades sanitarias donde también se está haciendo una demanda de nuestra participación lo psicológico como algo transversal no algo específico el plantear el servicio pudiera ser una alternativa a poder actuar de forma alternativa como lo hace el modelo médico el tener una formación específica comentaba antes Pedro de la manera tan diferente a la que llegamos a la sanidad pública con una formación tan diferente ¿no? la lucha por el intrusismo que llena y llena nuestros foros profesionales sin ir más lejos la cabeza tengo todo lo que tiene que ver con la interconsulta hospitalaria como nuestros hospitales están llenos de conciertos de becarios de asociaciones porque psicología clínica nuestra especialidad no está dando respuesta a esa demanda que existe permitiría el poder alcanzar ahí en la línea de construir esta cartera de servicio única y nos permitiría el estar ahí en la coordinación intersectorial no somos ingenuos y también vemos que tendría unos inconvenientes los inconvenientes el primero el que tiene que ver con el conflicto es una de las cuestiones que plantean más los compañeros las compañeras sería sería un motivo de conflicto bueno pero aquí somos especialistas en psicología clínica que sabemos que el conflicto es algo necesario para crecer porque no vamos a tener la madurez necesaria para poder ir avanzando en esta necesidad de la multiprofesionalidad de la disciplina compartimos competencias con otros con otros facultativos con otros profesionales tendríamos que encontrar cómo poder organizarnos de manera que nunca fuera el usuario la usuaria quien se hubiera perjudicado pensamos también que al principio habría una confusión entre profesionales usuarios a la hora de hacer derivaciones a tener claro quién se ocupa de qué una difícil implementación no hay experiencias previas que pudieran guiarnos en este en este camino hay que empezar desde cero a ir pensando cómo podría cómo podría hacerse si antes veíamos como una ventaja el tema de visibilizar la demanda eso también se puede convertir en inconveniente por lo que si no aumentamos recursos podrían ser unos servicios que igualmente se vieran saturados tendríamos que ver aunque fuéramos un servicio propio seguiríamos dentro de este sistema sanitario y los indicadores son de corte biomédico tendríamos que ver cómo podríamos adaptarnos a esos indicadores y a esa evaluación de resultados que se hace en la sanidad pública hay un temor entre los compañeros y las compañeras que han participado en la encuesta de si esto supondría el quedarnos fuera del trastorno mental grave de si de alguna manera eso podría tener ese efecto secundario y también el que somos muy poquitos estaríamos a lo mejor los recursos muy dispersos los profesionales un poco aislados entre nosotros y nosotras mismas cómo nos afectaría y cómo nos permitiría llevar eso nuestro trabajo a cabo y también la necesidad de darnos a conocer si somos un servicio nuevo tendremos que presentarnos ante el aspecto de los servicios sanitarios y explicar en qué consiste nuestra especialidad a qué nos dedicamos y cómo desarrollamos nuestra labor profesional En cuanto a la relación con otros servicios y la organización de dicho servicio se plantean como tres propuestas o tres grandes bloques de entrada una visión de un servicio de una unidad de gestión clínica independiente como cualquier otra especialidad a esta visión se le añadiría el que sea una unidad que tiene las características del desarrollo de programas transversales que se ha desarrollado también en las distintas especialidades sanitarias incluyendo salud mental que tenía atención primaria y las demás que también se han señalado manejando con ellas una relación de colaboración de horizontalidad en ese intercambio de programas y de actividad y por último un planteamiento que en algunos casos también se plantea como una posibilidad de mantenimiento dentro del paraguas de la salud mental dentro del paraguas de salud mental pero con una sección o con una autonomía una diferenciación mucho mayor y con una mayor representación y equiparidad con las otras áreas de salud mental psiquiatría y cuidado como conclusiones de la consulta sacamos dos principalmente la preferencia muy mayoritaria de los especialistas en psicología clínica del sistema sanitario público andaluz por el desarrollo de unos servicios propios y por una cartera de servicios transversales en salud por lo tanto debe ser para SESCA un objetivo el poder seguir trabajando en su consecución Muchísimas gracias Gracias